Ea, 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 te mueve menos que working there Estamos acá en una hacienda privada grabando unos videos Que vamos a colocar en el Youtube, boludo Boludo La pincha garfa Callate la boca Callate La conchita de tu madre Antonio, callate la conchita de tu madre Callate, boludo Estamos acá en el rancho de la hacienda